Hola amigos y amigas de YouTube, soy 122stefi y hoy no les voy a hablar de Destroyer, les voy a hablar sobre los borradores japoneses que yo tengo. Tengo muchos, pero no les voy a hablar de todos, no les voy a enseñar todos y también les voy a enseñar sobre caritas kawaii. Este es un cacahuete, no cacahuate, no es desarmable, los demás si son desarmables, este es como un helado, triple. Estos son como 3 helados, digo 3 este, perdón, 3, 4 borradores, este es como un pastelito, este es un panquecito, este es una dona y este es un pancito. Este es un heladito, un conillo, este es un pedazo de pizza, este si es un helado, un cono de helado. Les voy a enseñar uno que tiene, un borrador que tiene la carita kawaii, este es un borrador que tiene una carita kawaii, es un cerillo. Esperen, con el ritmo mambo. Por favor, este no sé que sea, díganme abajo en los comentarios que son, que es esto, porque ni idea, viene con otro pedacito, otro de estos y viene junto aquí al lado. Y viene con una ramita, pero es que tengo tantos que yo ni se donde está. Sí, viene con unas papitas fritas, papas a la francesa, un boiler, que me da mucha risa, y por último les voy a enseñar un delfín, y también una hamburguesa. Oh, miren, aquí está la otra parte. Viene así, está muy raro. Bueno, ok, les voy a enseñar a hacer, es caritas kawaii. Ok. Las caritas kawaii son muy fáciles de hacer, solo necesitan una hoja blanca o de cuadro, que así se les quiera. Y van a necesitar, así, y así. Si ven, tienen que hacer, usar un plumón imbeleble de punta fina, punta, o punta gruesa, o nada más de punta gruesa. O pueden usar una pluma, un lápiz, lo que ustedes quieran. Un plumón, un plumón, yo voy a usar de preferencia estos porque yo me hallo mejor. Ok, entonces, vamos a hacer, tiene que salir derechito. Entonces, un círculo del mismo tamaño, luego del otro, y del otro lado, vamos a hacer así. Y ya nos quedó una carta kawaii. ¿Ok? Si quieren verlo otra vez, es así. 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 Pero veo que vas derechito, ¿verdad? Porque, ahí te da una explicación. Estos son, estas son, algunas caritas kawaii, que yo acabo de hacer, para que si les sirve. Esperen. Ok, les voy a enseñar, pues si quieren hacer una carita kawaii a sus borradores. Para eso necesitan el de punta fina. Entonces, vamos a ocupar el de punta fina. Y la carita kawaii que ustedes quieran hacerle, se la van a hacer a su borrador. Yo le voy a hacer... ¿Cuál le quedaría mejor? Vamos a hacerle esta. Y así queda la carita kawaii. En tu borrador, queda muy tierno. Y vamos a calcárselo bien. Y ok. Gracias por ver este video. Por favor, pónganle manis de arriba, manita abajo. Suscríbanse. Y por favor, comenten. Gracias por ver este video. Bye. 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 Bye.